Para mí, Positiva Educa es apoyo al emprendimiento. Aprendizaje, diversión, educación. Conocimiento. Positiva Educa es bienestar. Prevención. Crecimiento. Me ayuda a proyectarme como profesional. Busca que seamos mejores cada día. Acompañamiento profesional. Más tiempo con mi familia. Positiva Educa es calidad de vida. Estamos cambiando vidas. Lo bueno debe ser para todos. Positiva, compañía de seguros. Hola, muy buenos días a todos nuestros asistentes del día de hoy. Soy Jenny Vargas y les doy la bienvenida desde Positiva, compañía de seguros S.A., la red nacional de comunidades de enseñanza y aprendizaje en seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. Recuerden que la certificación es un beneficio para los afiliados a la compañía. Iniciamos con este importante tema, ciclo de la mejora continua para la investigación de accidentes de trabajo. Quiero invitar a nuestra experta, la doctora Hilda Velasco. Ella es profesional en seguridad y salud en el trabajo, auditora de HSDQ y abogada en formación. Doctora, muy buenos días. Bienvenida. Muy, pero muy buenos días a todos, querida Jenny y a todos los asistentes que todos los días nos acompañan y no faltan a esta cita. Esta cita que Positiva, compañía de seguros, siempre tiene dispuesto para ustedes. Mil y mil gracias por estar siempre ahí. Mil y mil gracias por su presencia. Sabemos que no han sido momentos fáciles. Sin embargo, el hecho de estar hoy aquí conectados indica que algo estamos haciendo bien. Entonces, un abrazo fuerte para todos, extensivo para sus familias. Vamos a iniciar esta acción educativa del día de hoy. Ciclo de mejora continua para la investigación de los accidentes de trabajo. El solo nombre nos empieza a dar una información. Me encanta ese nombre. Ciclo de mejora continua. Y para iniciar como a conectarnos, a desagregar, ¿qué nos dice ese título? ¿Cómo técnicamente podemos utilizar ese ciclo de la mejora continua en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Yo quiero llevarlos a que empecemos como a pensar en lo siguiente. Amigos, poco a poco, un poquito se convierte en mucho. No sé si a ustedes les haya sucedido, les haya pasado, que a veces sentimos que hacemos muchas cosas, pero como que no hay frutos, como que el resultado no se ve. A veces también sucede porque somos muy dados a darnos muy duro nosotros. A veces como que no nos conectamos con esos cambios, esos pequeños cambios que nosotros mismos estamos generando con nuestras acciones. Entonces, me encanta esta frase porque siento que este ciclo de la mejora continua está relacionado con esto. Ir regando esa semilla, ir regando esa matica todos los días, que en algún momento ella va a dar su fruto. Entonces, ¿qué vamos a revisar hoy? ¿Cómo nos vamos a conectar hoy en esta acción educativa? Lo vamos a desarrollar en tres momentos especialmente. Vamos a repasar unos conceptos. Si vamos a hablar del ciclo de la mejora continua para la investigación de los accidentes de trabajo, es importantísimo que repasemos qué es la investigación del accidente de trabajo, cuál es como su fundamento legal. No importa que lo repitamos en muchas acciones educativas. Aquí lo que estamos tratando es de aplicar esa ley del aprendizaje, de la repetición y de la asociación. ¿Cómo asociamos esta información a nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo? Y no solamente por cumplir la ley, no solamente por esto, por aportarle a la calidad de vida laboral de todos, por aportar a esa calidad de vida laboral de las personas que nos han correspondido en nuestras empresas. Y por supuesto, llegar sanos y seguros a nuestros hogares. Vamos a revisar también qué es eso de mejora continua. Lo repetimos mucho, lo escuchamos todo el tiempo, pero vamos a alinearlo desde el sistema de seguridad y salud en el trabajo, específicamente desde el decreto 1072 del 2015. Algo que me encanta, contarles, explicarles cuál es el origen del ciclo de mejora continua. El planear, hacer, verificar y actuar de dónde parte. Entonces vamos a revisar el ciclo de Deming, que es el que nos da como esa apertura desde hace ya muchísimo tiempo para poder ir alineándonos frente a esto. Y esta pregunta, amigos, y cómo toda esa información teórica tan técnica, cómo lo vivenciamos, cómo lo traemos a esta vida, cómo lo traemos a nuestro sistema de gestión, eso es lo que entonces vamos a compartir el día de hoy. El objetivo, ya se los he venido de alguna manera compartiendo desde que empecé a hablar, y es que vamos a orientar lineamientos prácticos. Ustedes saben que aquí lo que nos encanta es ir como hablando de manera práctica, no solamente la parte teórica que es fundamental, necesitamos la teoría, pero cómo también lo vivenciamos. Inicia una parte que me gusta, esta parte de llevarlos a ustedes a saber cómo estamos, nuestra mente abierta, qué información previa tenemos. Yo quiero entonces que estén súper atentos de sus pantallas, porque vamos a revisar tres preguntas. No importa si no tenemos la respuesta correcta, no importa, porque precisamente estas acciones educativas, eso es lo que están buscando, que tengamos un pre-saber y un post-saber para revisar la eficacia de la acción educativa. Así es que vamos a revisar, queridos amigos, las preguntas, y para ello quiero invitar a mi querida Jenny, que va a estar muy pendiente de leerme las respuestas del sondeo. ¿Estamos listas, querida Jenny? Claro que sí, vamos a iniciar con nuestro sondeo inicial. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Al finalizar tendremos las mismas tres preguntas y la doctora Aida nos ayudará con la respuesta correcta. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver esas manitas rápidas, esas manitas, conéctense con el corazón, también es lo que yo les digo. A veces las preguntas, las respuestas pueden ser muy parecidas y cualquiera nos puede servir, pero siempre habrá una que más se acerca a la respuesta correcta. Primera pregunta, ¿el ciclo de mejora continua es útil para A, aumentar la productividad, B, minimizar las pérdidas, o C, A y B son correctas? ¿Para qué nos servirá aplicar ese ciclo de mejora continua en nuestra empresa? ¿Será que sí es útil para algo o si definitivamente no nos va a servir para mucho? ¿Qué creen ustedes? Genicita querida, yo creo que ya tienen la respuesta. Claro que sí, miremos las respuestas entonces. El ciclo de mejora continua es útil para con un 7% nos indican A, aumentar la productividad, con un 2% B, minimizar pérdidas, y con un 91% C, que sería A y B, son correctas. ¡Guau! Ese 91% me encanta, estamos súper conectados. Amigos queridos, segunda pregunta, ¿la investigación de los accidentes de trabajo busca A, identificar causas inmediatas, B, identificar causas básicas, C, ninguna de las anteriores? Y esto también lo hemos venido hablando en varias acciones educativas. ¿Para qué investigar los accidentes? ¿Cuál es la esencia de ese proceso? Listo, mi Genicita querida. Claro que sí, yo. Entonces, vamos con nuestras respuestas a esta segunda pregunta. La investigación de los accidentes de trabajo busca con un 59% nos responden A, identificar causas inmediatas, con un 32% B, identificar causas básicas, y con un 9% ninguna de las anteriores. Esto se opone cada vez mejor. Me encanta, me encanta que las respuestas estén así como tan separadas y que haya esa brecha, porque ahorita la idea es que ustedes solitos vayan encontrando el camino correcto. Tres, dentro del ciclo del hacer, recuerden que estamos hablando del ciclo de mejora continua, en la investigación del accidente de trabajo se encuentra A, la elaboración del FURAT, formato único del reporte de accidente de trabajo. B, la recolección de la versión de los testigos. O, C, el seguimiento a la adopción de las medidas correctivas. Ojo, porque la pregunta está enfocada al ciclo del hacer. ¿Qué creen ustedes? Hilda, quería recordarle a todos nuestros asistentes que esta presentación la van a encontrar 72 horas hábiles después de nuestro evento en la página www.possipedia.com.co. Listo, entonces vamos con nuestras respuestas. Dentro del ciclo del hacer en la investigación de accidentes de trabajo se encuentra, con un 42% nos contestan A, elaboración de FURAT, con un 23% B, recolección de la versión de los testigos, y con un 34% seguimiento a la adopción de medidas correctivas. Mil y mil gracias a todos los que se dieron la oportunidad de contestar este sondeo, porque estoy segura que se van a sorprender con las respuestas. Entonces, arrancamos. Cada slide que vamos a presentar va a tener inmersa casi que la respuesta. Empezamos por repasar el concepto de investigación de los accidentes. Recordemos que es un proceso de índole legal, eso es lo primero. Investigamos porque nos implica, si no lo hacemos, estaríamos incumpliendo la resolución 1401-2007, que es la que nos da toda esa apertura a la investigación. La investigación, entonces, es un proceso sistemático. Cuando lo hablamos de sistemático, inmediatamente la mnemotecnia y nuestro cerebro nos debe llevar a ese ciclo de PHVA, planear, hacer, verificar y actuar. Siempre que escuchen sistemático, entonces vayan relacionándolo con esto. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una planeación para hacer el proceso de investigación. Debemos recolectar unas pruebas, debemos ponderar esas pruebas, debemos hacer un seguimiento a la implementación de los controles y debemos tomar unas acciones correctivas, preventivas o de mejora. ¿Qué vamos a buscar con la investigación del accidente? Y recuerden que esto es otra pregunta también del sondeo. Encontrar las causas básicas, la causa raíz. Obviamente, la causa inmediata va a salir, va a florecer cuando tenemos un proceso de investigación de accidentes. Sin embargo, siempre el reto de un buen investigador, un equipo investigador de accidentes es encontrar la raíz. Por eso, la metáfora del árbol. Por eso se las traigo acá, para que ustedes vayan haciendo esa relación. Encontramos un problema principal, ese problema nos va a causar unos efectos, efectos que pueden ser la lesión, un problema, y vamos a buscar el fondo de ese árbol, que es la raíz. Entonces, vamos a buscar esos hechos que favorecieron la ocurrencia del evento. Entonces, ojo que ahí hay una respuesta. El artículo 22462 del decreto 1072 de 2015 nos lleva ya al concepto. O sea, nos empieza a llevar, eso no es porque de pronto nos pegamos en Colombia solamente de un ciclo de mejora continua que se manejan los sistemas de calidad. No solo eso. En la ley también está explícito. Y nos dice que es un proceso lógico. Lógico y por etapas. Me encanta esto, porque cuando nos hablan de un proceso lógico y por etapas, nos llevan a un ordenamiento. Al orden, no es empezar a hacer una verificación y un seguimiento a algo que ni siquiera hemos planeado. No podemos empezar por el final. Aquí nos hablan de un proceso paso a paso. Y nos permite el mejoramiento continuo. Entonces, ¿cuál es la idea? En un proceso de investigación de accidentes, la mejora continua, por ejemplo, será la disminución de la tendencia de la frecuencia de los accidentes. De pronto, la disminución de los índices de severidad, de todo el tema de incapacidad por el accidente. Entonces, mejora continua es esa disminución a la tendencia de los accidentes. La mejora en el fortalecimiento de la toma de conciencia de los trabajadores en cuanto a su comportamiento. Planificar. ¿Qué nos dice el decreto 1072 en el artículo que hemos mencionado sobre lo que es planificar? Dice, se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. Entonces, me encanta también este concepto porque nos empieza a llevar el mismo concepto de planificar a la forma de mejorar la seguridad de los trabajadores. ¿Cómo podríamos hacerlo? Recuerden que cuando hay un accidente de trabajo, hay muchas causas. Es multicausal. Hay unos comportamientos inseguros, hay unos actos de las personas y hay unas condiciones del entorno que favorecen también el accidente. Entonces, ¿cómo mejoramos esa seguridad de los trabajadores? Trabajando el cambio comportamental de manera gradual, del comportamiento inseguro a un comportamiento seguro, motivando ese cambio. Lo mismo las condiciones del entorno. Y me gusta mucho esa palabra determinando ideas para solucionar problemas. Entonces, esto nos empieza a llevar que sí debemos tener metodologías para identificar la esencia del problema. Metodologías que hemos visto y repasado en algunas acciones educativas que ustedes pueden revisar en Posipedia, que ya están allí también subidas. Esas técnicas, por ejemplo, lluvia ideas. Técnicas y metodologías, por ejemplo, como espina de pescado. Técnicas como la 5W. El hacer. El hacer nos habla de la implementación de las medidas planificadas. Se dan cuenta que yo no puedo empezar a hacer implementación de medidas si ni siquiera he determinado o caracterizado el problema, si ni siquiera sé cuál es la caracterización de mi accidentalidad. Si no la conozco, pues a qué le voy a pegar. Si yo no sé cuál es ese camino o esa meta que quiero alcanzar, cualquier camino me va a servir. Entonces, primero planificamos, después empezamos a desarrollar y vamos a verificar. En la verificación vamos a revisar que los procedimientos y las acciones implementadas estén consiguiendo los resultados deseados. Eso es lo que nos dice el decreto 1072 frente a este tema. Nos habla que verificar los procedimientos y las acciones implementadas y que vamos a verificar la suficiencia de los controles, que realmente los controles que hemos establecido si estén impactando de manera positiva la seguridad de las personas, la salud de las personas y que estén protegiendo el bien jurídico tutelado más importante que todos tenemos. ¿Cuál es? La vida, que es un tesoro. La salud, que es otro tesoro. Finalmente, el actuar nos lleva a realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, me encanta esta palabra, los mayores beneficios. Y esos mayores beneficios es fortalecer la calidad de vida laboral. Entonces, que nuestros espacios de trabajo sean adecuados, sean aptos para la labor que estamos desarrollando. Sin olvidar que hoy día ya hemos trasladado en muy buena parte todo el trabajo de las oficinas al trabajo en casa, al trabajo remoto. Entonces, esto también debe ingresar dentro de ese ciclo de mejora continua. Habiendo repasado el concepto de la investigación del accidente como proceso sistemático, etapas lógicas, un paso a paso, y habiéndonos conectado con el decreto 1072, con lo que nos habla sobre el ciclo de mejora continua, quiero contarles y compartirles de dónde nace ese nombre, ese ciclo de la mejora continua. Porque podríamos hablar solamente de mejora continua. Y es mejorar, por ejemplo, los índices de accidentalidad, disminuir el ausentismo laboral por causa médica o por accidentalidad, o podríamos mejorar los entornos. Y eso es mejora continua. Pero aquí hablamos del ciclo. Ciclo, planear, hacer, verificar y actuar. Que fue desarrollado inicialmente en la década de 1920. Imagínense, hace tanto tiempo que encontró el total de pérdidas y su origen era todo el tema de la calidad, calidad del servicio. Y después fue fortalecido por Edwards Deming. Por eso lo llamamos y lo conocemos como el ciclo Deming. Así empezara e iniciara como su desarrollo en 1920. Desde 1950 ya empezó como a fortalecerse desde el control total de pérdidas. Entonces, es muy común que lo escuchemos como el ciclo de Deming. Por esta razón, Edwards Deming. ¿Qué busca este ciclo de mejora continua? Y me gusta mucho también como llevarlo hacia el tema también patrimonial. El tema de la productividad de las empresas. Porque, amigos, es cierto que sí. Lo más importante que siempre tendremos que proteger es la vida, la integridad de las personas. Pero si no tenemos un espacio de trabajo, si los costos en la empresa no nos dan, si la productividad está súper caída, pues, ¿a dónde vamos a ir a trabajar? Por eso debemos ser empáticos. En que cuidamos la salud y la seguridad de las personas, pero a la vez acompañamos a que la empresa también crezca y mejore sus índices de productividad. Entonces, pilas por quesas o otra pregunta del sondeo. Aumentar la productividad, minimizar las pérdidas, disminuir las pérdidas, incrementar la rentabilidad e impulsar la competitividad de la organización frente a otras organizaciones que hagan algo parecido o la competitividad en el mercado. Entonces, es chévere por esto, porque empezamos a ser empáticos con nuestra alta dirección. El ciclo de mejora continua, el PHBA, siempre va a partir de un proceso responsable. Aquí partimos de que lo organizamos a través de procesos operacionales. Entonces, va a encajar muy bien en toda esa estructura de nuestro mapa de procesos. Por ejemplo, si en las empresas, si en la empresa donde ustedes desarrollan sus actividades laborales, hay un ciclo de mejora continua porque ya tenemos un sistema de calidad, un sistema ambiental, nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo es súper compatible con ellos. Y nos vamos pegando a ese mapa de procesos. Tenemos unas entradas, un proceso para desarrollar todo aquello, la misionalidad de la empresa. Tenemos unos entregables, unas salidas. Y ahí es donde empezamos nosotros a encontrar ese ordenamiento. El planear, el hacer, el verificar y el actuar. Recordemos siempre, amigos, que cuando hablamos de responsables, ¿qué vamos nosotros? Responsabilidad frente a qué. Entonces, eso también es muy importante que el ciclo y todo el fundamento de las responsabilidades en todos los niveles de la organización, también frente a un proceso de prevención de accidentes, esté muy bien determinado. No olviden nunca que se pueden delegar funciones, pero las responsabilidades no son delegables. Y también está relacionado con la destinación de los recursos, que nos estén entregando recursos para poder implementar ese ciclo de mejora continua. En un momento les voy a dar un ejemplo práctico de este ciclo de mejora continua frente a todo un proceso de investigación de accidentes. Y lo vamos a llevar y a desagregar de manera muy práctica a un ejemplo de accidentalidad en la empresa. Y me encanta esto. Bueno, leyendo y estudiando un poquito más del ciclo de mejora continua, del ciclo de EMI, encontraba esto y me conecté con esta información. Un ejercicio de planeación estratégica, porque todo esto hace parte de la planeación estratégica de la empresa para la investigación de los accidentes de trabajo y para la prevención de la recurrencia de los accidentes. Entonces, que no tenga un presupuesto, que no tenga unos recursos, es un esfuerzo teórico interesante, pero muchas veces inútil. Nosotros podemos escribir maravillosamente, podemos plasmar en el papel nuestro sueño, mejor dicho, todas las ideas que se nos ocurran. Pero si esto no está acompañado de una gestión de recursos tecnológicos, técnicos, financieros, humanos, pues se nos va a quedar allí en el papel como letra muerta. Y esto es nuestro reto. Esto es lo que nosotros, de alguna manera, debemos también prevenir, que lo que nosotros estamos planteando se nos quede en letra muerta. Si no, no estamos como avanzando hacia la gestión del riesgo, que es lo que finalmente estamos buscando. Entonces, en la rueda de EMI, ustedes siempre van a encontrar este esquema. Siempre lo vamos a encontrar. PHBA, planear, que es el definir la problemática, cuáles son como esas causas o cuáles son esos accidentes que se nos están presentando, en qué áreas se nos están presentando, en qué horarios. Hay personas a las que se les está repitiendo la accidentalidad. Tenemos personas reincidentes. Entonces, en ese planear, es muy importante que hagamos un reconocimiento y caractericemos nuestra accidentalidad, la conozcamos. La investigación de los accidentes nos aporta a esta caracterización de la accidentalidad. El hacer ya es el desarrollo de todas esas ideas que estamos plasmando en un plan de trabajo que nos sale en la primera parte, en el planear, o en ese diagnóstico del planear. Lo llevamos a la vida, en el hacer. En el verificar, empezamos a llevar todos los documentos, empezamos a verificar, empezamos a hacer auditorías, empezamos a revisar que lo que hemos previsto lo estemos desarrollando. Empezamos a revisar, por ejemplo, a evaluar los comportamientos, empezamos a evaluar las tendencias. Y en el actuar, empezamos a estandarizar, a observar y a revisar qué otras cosas podemos seguir implementando y qué podemos dejar plasmado de lo que ha funcionado bien. De este ciclo de mejora continua, algo que me encanta, es que no cierra. Es sistemático porque continúa su curso. Cuando ya he cerrado aquí en el actuar, vuelvo al planear. Continúo con el hacer, verificar y continúo. No tiene un límite, no tiene un cierre. Entonces, ¿por qué es tan importante que conectemos todo el tema de la investigación del accidente de trabajo como herramienta de gestión para la prevención de la recurrencia a otros accidentes? ¿Por qué lo debemos conectar con la competitividad de la empresa? Porque un buen diagnóstico que hagamos de los accidentes que se nos presenten, una ejecución asertiva del plan de acción, una verificación juiciosa y una actuación nuevamente y esa asignación de recursos nos va a llevar a que seamos más eficaces? ¿Y a qué le vamos a aportar nosotros desde el sistema de seguridad y salud en el trabajo a nuestro empleador? A ese empleador que a veces está angustiado en conseguir recursos para pagar una nómina. ¿Cómo nos volvemos nosotros cada vez más empáticos para que también se encuentre esa utilidad del proceso que nosotros desarrollamos con los demás procesos operacionales? ¿Cómo nos volvemos más empáticos con un proceso financiero, con un proceso de compras, con un proceso de mantenimiento? ¿Por qué nosotros trazamos con todos estos procesos? ¿Por qué nosotros, a través de una herramienta como la investigación del accidente de trabajo, estamos buscando prevenir que la empresa, por ejemplo, sea multada? Estamos buscando que la empresa sea sancionada de pronto por el Ministerio de Trabajo. Estamos buscando que los trabajadores se encuentren lo mejor posible para que desarrollen sus actividades de esta misma manera. Entonces, estamos aportándole a la eficiencia y a la eficacia de los procesos y vamos a anticiparnos a los accidentes. ¿Cómo nos anticipamos a los accidentes? Haciendo control de los incidentes. Y cómo todo esto se puede ver reflejado en un ejemplo práctico. Conéctense con esta imagen. Quiero que enfoquen toda su atención en esta imagen porque aquí vamos a encontrar cómo ese proceso de la investigación del accidente de trabajo empieza a ser mucho más práctico cuando lo vemos en esta figura. Recordemos que siempre nosotros partimos del FURAT, Formato Único de Reporte de Accidentes de Trabajo. Esta será la entrada del proceso. El proceso legal de la investigación del accidente se va a aperturar por el FURAT. Resolución 1401-2007. Hay unos tiempos de notificación ante la ARL y simultáneamente a la EPS. Este FURAT nos da la apertura. Entonces, casi que este FURAT yo no lo dejaría tanto. Aquí sueltico, aquí lo pongo porque es una entrada, pero casi que es del planear porque yo aquí extracto la información que empiezo a necesitar para empezar a saber qué fue lo que le pasó al trabajador. El FURAT no está en el hacer. Recuerden que eso es otra pregunta del sondeo. El FURAT empieza a hacer una entrada y empieza a hacer desde el mismo planear. El acta donde empezamos a ver también la planificación. revisando esa información del FURAT, revisando toda esa información de entrada que podemos tener para saber cómo ocurrió el accidente. Esa documentación válida. Por ejemplo, recuerdan, yo no sé si ustedes ya han podido y han tenido la oportunidad de acompañarme en acciones educativas como el tema del derecho probatorio frente a las pruebas que se suscitan y se generan desde el proceso de investigación de accidentes. Entonces, pruebas como, por ejemplo, registros, registros de capacitación, planos del lugar de donde ocurrió el accidente, registros de mantenimiento, esa revisión, ese conectarme con la prueba para que me dé una información, ahí todavía estamos en el planear. Ese planear me da un diagnóstico, me empieza a sembrar y a generar en la cabeza una incógnita, una hipótesis. ¿Qué puede estar sucediendo? ¿Qué le ocurrió a este trabajador? ¿Cómo podemos, qué podemos empezar a hacer? ¿Qué plan de trabajo y plan de mejoramiento desarrollar para que esta situación mejore? En el hacer, ojo que en el hacer ya empezamos a desarrollar lo que planeamos en el diagnóstico, en el plan de trabajo. En el hacer encontraremos, por ejemplo, el testimonio de los testigos, todo el tema y las pruebas testimoniales. Puede ser de la persona accidentada, del trabajador que estaba cerca a su compañero cuando ocurrió el accidente, del supervisor del área. Así es que recoger los testimonios, hacer las entrevistas para saber qué ocurrió está en el hacer. Documentar las pruebas, no solamente revisarlas, sino documentarlas, conectarnos con esa inmediatez de la prueba, pedirle al trabajador o al testigo que nos genere su versión por escrito. Eso ya hace parte del hacer. Determinar unas conclusiones del proceso, legalizar con esa solemnidad que tienen estas pruebas, por ejemplo, una versión y pedir las firmas de las personas que nos están entregando esa información. Eso hace parte del hacer en este ciclo de mejora contigua. Verificar. Verificar entonces ya, por ejemplo, aquí en el verificar podemos hacer una, por ejemplo, una evaluación de cumplimiento legal. Podríamos hacer en el verificar una revisión del plan de trabajo o del diagnóstico o el plan de mejoramiento que se generó desde el planear, desde la P. Entonces, el verificar cómo estamos implementando los controles, qué tan suficiente están siendo los controles frente a lo que nosotros queremos controlar. Y en el actuar ya debemos empezar como a conectar también a la alta dirección, presentándoles informes, contándoles qué está sucediendo en su compañía y qué recursos necesitamos para seguir funcionando de la mejor manera y gestionando los peligros y riesgos que nos están generando algún daño a las personas o de pronto a los bienes de la empresa. La divulgación de la lección aprendida para prevenir la recurrencia también está en el actuar. Ese actuar de contarle a los trabajadores, socializarle los resultados, invitar a la persona accidentada a que cuente su testimonio en vivo para muchas personas ya hace parte de conectarnos con el desarrollo de toda esa situación. Entonces, lección aprendida hace parte también en el actuar, la divulgación, la socialización. Bueno, queridos amigos, aquí les traigo como esa separación, SPHBA separado como en ejemplos para que ustedes lo puedan ir revisando, vayan mirando qué puede ser útil en sus empresas para que lo vayan delineando de esta manera o ustedes lo van también impregnando de toda la experiencia que cada uno de ustedes ya trae. En el planear, entonces, aquí les traigo un ejemplo, un plan de acción o un plan de mejoramiento. Entonces, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que tenemos un índice de accidentalidad, el 33% de la accidentalidad de nuestra empresa se está presentando por caídas al mismo nivel. Entonces, un plan de acción en la P, en el planear, diseñar un programa de gestión para la prevención de accidentes por caídas a nivel, de manera precisa, de manera concreta, llegando a la situación que necesitamos también empezar a controlar. ¿Quiénes son los responsables? Ejemplo, el equipo de SST y el COPAT. Fecha para tener diseñado ese programa. Ejemplo, a septiembre del 2021. Observaciones. Entonces, ustedes ahí escriben lo que sea necesario complementar. Por ejemplo, en los dos últimos años, los accidentes por caídas a nivel han impactado el tanto por ciento de la accidentalidad de la empresa. Se ha impactado por tantos días de pérdidas, tantos días de incapacidad. Todo lo que ustedes necesiten en ese diagnóstico. Ahí sale un diagnóstico. Entonces, aquí en grande les estoy escribiendo caracterizar la accidentalidad laboral hace parte de la planeación. Definir prioridades de intervención. Definir objetivos claves de éxito y determinar los planes de mejoramiento o planes de acción. Amigos, en la H, en el HACER. Ejemplos. Si estamos hablando de la prevención de los accidentes por caídas a nivel, entonces, identifique las causas que genera la accidentalidad por caídas a nivel y vaya caracterizándolo en las áreas de trabajo. Vaya, pregúntele a la gente, haga entrevistas, también tome fotos, revise cómo están las áreas de trabajo, cómo están las superficies, por qué la gente se está cayendo tanto. Todo eso va a salir también de esas hipótesis que vamos a tener en primera instancia. En ese HACER voy a ir a formular entrevistas, voy a preguntarle a las personas, voy a preguntar también cuál será la mejor forma de hacer el trabajo, voy a ir a vivenciarlo también en las áreas, voy a empezar a implementar todo eso que dije en el planear y voy a desarrollar esas campañas que me soñé y que me imaginé. En el HACER voy a capacitar líderes para la intervención de esas causas, voy a capacitar también líderes que nos acompañen a seguir promulgando ese cuidado y esa prevención de las caídas. En esa H es donde también va a estar ese desarrollo del plan de capacitación. Recordemos que el plan de formación, el plan de capacitación, el plan de entrenamiento no solamente es cumplir unas horas de capacitación, no solamente es tener mucha gente ingresando a las salas virtuales o solamente oyendo a las áreas y dar una información, no, lo que aquí estamos buscando es incrementar la toma de conciencia, esa motivación del cuidarme, esa motivación por el quererme y de esa misma manera cuidarme más, ese conectar al trabajador con la percepción de los peligros y los riesgos, aumentar la toma de conciencia frente a la problemática que se desee intervenir. Y aquí también vamos a revisar todo el tema de cómo cada plan de acción del plan de mejoramiento, cómo la seguimos desarrollando. En el verificar, ese verificar me gusta porque empezamos a hacer como esa conexión de los resultados, todo lo que hemos planificado, todo lo que hemos desarrollado, qué impacto está teniendo en la disminución de la accidentalidad de la empresa, qué impacto está teniendo en la mejora de la productividad de la compañía, qué impacto está teniendo en la disminución de pérdidas de tiempos en la compañía. Y me encanta esta parte del verificar porque es la manera de mostrar nuestro trabajo. No sé si a ustedes les pase, pero a veces hacemos tantas cosas tan valiosas y tan bonitas, pero ni siquiera las mostramos, ni siquiera las medimos. Si nosotros no medimos la gestión que estamos haciendo, no medimos el impacto, es como si todo se nos quedara solamente en un sueño. Entonces, aquí la verificación nos va a llevar a mostrar si estamos logrando los objetivos que nos propusimos desde el planear o si necesitamos cambiar el camino, irnos por otra ruta. Aquí vamos a comparar el antes y el después. Una idea que quiero darles en todo este proceso del ciclo de mejora continua, investigación del accidente, tomen fotos, hagan, yo lo llamo el álbum de la mejora continua, lo llamo así, tomo fotos del antes y tomo fotos después de la intervención y voy documentándolo a través de registros fotográficos. Visualmente uno se conecta mucho. Es muy chévere porque todo ingresa por los ojos, de verdad que somos muchas las personas que somos tan visuales y en los procesos de auditoría, si ustedes le muestran por ejemplo a un auditor un cambio en un antes y un después a través de un registro fotográfico, una foto va a hablar muchísimo. Realice auditorías de cumplimiento y documente todo el proceso, verifique si hay que cambiar el curso y el camino se hace, pero en esta verificación es que se toman como todos los registros del impacto, del impacto que está teniendo cada programa. Por ejemplo, aquí en estas barritas se ve un nivel de accidentes de trabajo, en el después se está viendo que ya esos accidentes por caídas se están disminuyendo si fuese el caso de los accidentes por caídas. Vemos que aquí en la barrita del antes estábamos más elevados con los días perdidos. Aquí vemos una mejora en el después porque empieza a descender los días perdidos por esa causa. La producción empezamos a ver que empieza a mejorar, a aumentar. Entonces, chévere que lo llevemos también a todo ese tema de productividad. La estandarización, entonces en el actuar vamos a conectarnos con estandarizar. ¿Qué estandarizamos? Las buenas prácticas, lo que nos está dando buen resultado. Vamos a definir estándares, los vamos a divulgar y vamos a hacer seguimiento que las personas los estén comprendiendo. Si nosotros escribimos las cosas, establecemos estándares, pero no los damos a conocer, es como si ni siquiera existieran. Esto también quiero decirles es muy importante. la conexión con no solamente imaginarnos nosotros una buena práctica, no solamente sentarnos nosotros solitos en nuestra oficina a escribir un estándar, sino casi que vivenciarlo con las personas, entregárselos a las personas para que lo pongamos a prueba, contárselos a todo el mundo, o sea, a todos los que lo deban conocer y empezar a desarrollarlos, hacer pruebas para mirar en ese actuar que esto sí realmente nos esté dando un buen resultado. en la estandarización y en ese ciclo de mejora continua vamos a revisar y aplicar la misma metodología a otros problemas o a otra problemática de accidentalidad, a otros casos que a ustedes les esté preocupando mucho de accidentes de trabajo. Por ejemplo, se presentan mucho los accidentes por desórdenes musculoesqueléticos, por levantamiento de cargas, entonces esa puede ser otra problemática que se puede desarrollar muy bien a través de esta metodología. En ese actuar no vamos a olvidar nunca continuar siempre contando, divulgando las lecciones aprendidas. La lección aprendida va a ser como ese resultado propositivo de lo que vamos a extraer de esa investigación y vamos en el actuar también a hacer reconocimiento a las buenas prácticas. En el actuar le vamos a presentar informes y reportes de la gestión a la alta dirección y en el actuar la alta dirección también nos va a asignar recursos que necesitemos para seguir funcionando y mejorando. ¿Cómo vamos hasta ahí? Entonces, hasta ahí hemos revisado todo el ciclo de la mejora continua, el PHBA aplicable a un proceso legal desde cómo se realiza la investigación del accidente así a grosso modo y también lo llevamos como a desagregarlo a partir de un caso de alguna manera práctico si me lo permiten desde un caso de prevención de accidentes por caídas a nivel. Vivencienlo con casos que a ustedes les angustia y les preocupen sus empresas. Es una metodología sencilla práctica que funciona. Este ciclo nunca cierra. Por eso el decreto 1072 de 2015 le dio ese artículo específico a este ciclo de mejora. Revisen también por ejemplo que esto también puede ser aplicable no solamente en los accidentes sino por ejemplo al ausentismo laboral por causa médica. También puede ser aplicable por este lado puede ser aplicable a todo lo de prevención de enfermedad laboral. Muy bien queridos amigos quisiera dejarles también un espacio para que después del sondeo el tiempo se pasa muy rápido después del sondeo que vamos a realizar enseguida para confrontar las preguntas que hicimos al principio validar si la información nos quedó clara y yo poderlos reconectar también con las respuestas que son correctas y poderles aclarar algún concepto o alguna cosa que les haya quedado de pronto como con duda también quiero dejarles un espacio para que contestemos un par de preguntas entonces en el chat ustedes pueden plantear sus preguntas que enseguida las vamos a leer amigos queridos vamos a ver cómo nos fue y qué tan atentos estuvieron en esta acción educativa voy a voy a pedirle nuevamente a mi querida Jenny que vamos a estar aquí muy pendientes les voy a leer la pregunta las tres opciones de respuesta y Jenny me va a leer el resultado del sondeo querida Jenny listísimas claro claro que fíjida entonces pues vamos con nuestro sondeo final y pues recordarles que en las pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta la respuesta correcta al finalizar de cada una de ellas excelente querida Jenny pregunta número uno amigos queridos el ciclo de la mejora continua y miren que está en mayúscula es útil para a aumentar la productividad b minimizar las pérdidas o c a y b son correctas vamos a ver qué tanto se nos movió este indicador listo Jenny yo creo que ya ellos estuvieron tan atentos que ya deben tener la respuesta correcta claro que sí entonces vamos con nuestras respuestas el ciclo de mejora continua es útil para con un 3% nos contestan a aumentar la productividad con un 1% minimizar pérdidas y con un 96% a y b son correctas excelente muy bien que pilos o sea los que contestaron c carita feliz chulito porque esa es la respuesta correcta recordemos que nosotros en seguridad y salud en el trabajo amigos nosotros no solamente vamos a desarrollar un plan de trabajo para cumplir solamente el pedacito de ley que nos aplica no nosotros le estamos aportando a la organización a que sea una organización sostenible a que sea una organización productiva el hecho de acompañar el proceso para disminuir el ausentismo laboral por accidentes de trabajo por causa médica le va a ayudar a la empleadora que siga funcionando muy bien entonces con esto ayudamos a aumentar la productividad y a minimizar las pérdidas es decir que A y B son correctas la C es la correcta muy bien vamos con la segunda entonces la segunda es la investigación de los accidentes de trabajo busca A identificar causas inmediatas B identificar causas básicas o C ninguna de las anteriores esa estuvo repartida hace un ratito vamos a ver cómo nos fue esta vez yo creo que ya tenemos la respuesta si estuvieron muy atentos la respuesta la deben tener súper clara ya listo entonces vamos con nuestras respuestas la investigación de los accidentes de trabajo busca con un 49% nos responden a identificar causas inmediatas con un 43% nos responden B identificar causas básicas y con un 9% C ninguna de las anteriores bueno amigos ahí sí queda un poquito triste porque recordemos que la investigación de los accidentes de trabajo la esencia será siempre ir a la raíz la raíz es la causa básica la causa inmediata es lo que vemos o sea la causa inmediata es lo que nosotros podemos corregir rápidamente puede ser piso liso el piso está mojado lo seco lo limpio esa es la corrección pero lo que estamos buscando es irnos a la causa real entonces porque ese piso está liso y permanece así la gente se cae no de pronto es la la cera que estamos comprando y la que le estamos aplicando entonces nos toca revisar ese proceso de compra para ese insumo que nos está generando que el piso esté liso recuerden el esquema del árbol recuerden la metáfora del árbol que en la mitad está el problema arriba en las hojitas está el efecto y abajo 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 está la raíz nos vamos a conectar siempre con la causa raíz es decir que los que contestaron B ese 43% es la respuesta correcta tercera y última pregunta dentro del ciclo del hacer miren que el hacer está en mayúscula en la investigación del accidente de trabajo se encuentra A la elaboración del FURAD B la recolección de la versión de los testigos o C el seguimiento a la adopción de las medidas correctivas vamos a ver cómo nos va aquí listo Jenicita esa ya la deben tener también Clara claro que sí entonces vamos con nuestra respuesta dentro del ciclo del hacer en la investigación de accidentes de trabajo se encuentra con un 40% nos responden A elaboración del FURAD con un 36% B recolección de la versión de los testigos y con un 24% C seguimiento a la adopción de medidas correctivas muy bien muchísimas gracias miren recuerden lo que les decía repetidamente el FURAD nos da la entrada el FURAD es el documento que me apertura el proceso de investigación del accidente el yo revisar el FURAD y todo lo que suscitó el accidente está en la P está en el planear en el hacer empezamos a conectarnos con las personas hacer las entrevistas entonces la recomendación la recolección de las pruebas las pruebas testimoniales recolección de la versión de los testigos esa es la respuesta correcta del hacer recolección de esas pruebas el seguimiento a la adopción de medidas correctivas la palabra seguimiento ya hace parte del verificar así es que la B los que contestaron B ese 36% se ponen una carita feliz porque esa es la respuesta correcta bueno Jenicita querida muy bien Jenicita nos queda un espacio que me encantaría saber comentarios que tengan en el chat que dicen nuestros participantes y que preguntas tienen si tienen preguntas es el momento de formularlas tenemos un espacio de unos minutos para responderlas bueno pues estamos aquí revisando el chat de nuestros asistentes preguntas como tal no tienen acá pero si nos felicitan bastante y se conectan desde muchas partes del país a nuestras acciones educativas desde donde estarán conectados dicen Jenicita desde donde nos saludan desde que regiones si tenemos regiones la región de Tunja tenemos gente conectada de Boyacá en los Santanderes también encontramos gente del Valle digamos que a nivel nacional estamos llegando a muchos puntos de nuestro país grandioso Jenicita y yo les envío un abrazo tote a esas 743 personas que están en este momento en la sala muy bien Jenicita preguntas alguna identificas no en este momento no los asistentes no nos no nos ponen preguntas en el chat ok entonces amigos donde ustedes pueden encontrar más información de esto de lo que les he venido compartiendo leer todo el tema a mí me encanta leer por ejemplo artículos sobre control total de pérdidas este tema chévere porque a pesar de que ya lleva muchos años desde el año como en 1950 se empieza a desarrollar todo ese concepto de control total de pérdidas esto es de alguna manera una apertura para lo que nosotros también desarrollamos nosotros lo que empezamos a conectarnos es con minimizar las pérdidas pérdidas de qué pérdidas de vidas Dios nos libre pérdidas también de dinero pérdidas en procesos entonces aquí les estamos dejando en la bibliografía unos links donde ustedes pueden repasar mirar qué es eso el ciclo de el ciclo de mejora continua entonces pueden revisar también todos esos escritos aquí se los estamos dejando y por supuesto en la bibliografía siempre nos será muy útil en todo el ciclo de mejora continua en la investigación del accidente de trabajo por supuesto la ley la resolución 1401 de 2007 querida Jenny no me queda sino agradecerles a todos a estas personas maravillosas que día a día acuden a la cita e invitarlos a que no se nos vayan a desconectar porque enseguida positiva educa tiene unas acciones educativas grandiosas entonces Jenny cita para que los invites a todos a lo que viene en la tarde claro que sí quedan cordialmente invitados a conectarse a nuestras acciones educativas después de las 2 de la tarde recordarles que estas presentaciones estarán disponibles 72 horas hábiles después de terminada la acción educativa y la podrán descargar en www.pocipedia.com.co no siendo más doctora Hilda muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta importante acción educativa y por supuesto a todos nuestros asistentes agradecemos su participación recuerden que positiva piensa en ti los dejamos con el siguiente video y que tengan un feliz día positiva educa consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19 si te pasan estas novelas amor ya no vengas a mi apartamento debemos distanciarnos pero ¿por qué María Paula? ¿ahora qué voy a hacer sin ti? tú eres mi vida por favor no me dejes en este sufrimiento hey amor no exageres no te estoy terminando es porque ampliaron la cuarentena en lo posible mantente en distanciamiento social ¿por qué? porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID tose o estornuda proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus y si tú estás demasiado cerca puedes inhalar el virus y contagiar por ti por tu familia por todos los tuyos cuídate te necesitamos sano y salvo y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables por eso mantente informado y siga las recomendaciones de tu ARL positiva porque positiva siempre está contigo te cuidamos te ayudamos te educamos y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.positpedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente es tu protección nuestra prioridad positiva te acompaña PASSA 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 PROCRÍBIA PASSA 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 PASSA